Llega la gran pelea de Maravilla Martínez Arranca la temporada de boxeo internacional Con dos super medianos El bonaerense Ricardo Ramallo Frente al campeón uruguayo Richard Vidal Un gran choque a 10 rounds Relatados por Osvaldo Príncipe Y comentados por Daniel Guiñazú En vivo, este viernes a las 23 y 30 Por la TV Pública Digital ¡Gracias!